Así se lleva, tres looks distintos con un vestido de fiesta Para ir a un concierto de rock Combinamos ese vestido con una chaqueta de cuero También podemos usar zapatillas Un pequeño bolso siempre es necesario Y también un buen toque y una buena opción Para ir a una fiesta con amigas Usamos el mismo vestido pero con otros complementos Botas con flecos Alguna pequeña cartera pero de un color un poco más llamativo Y para darle el toque final Acompañamos el vestido con un jersey y también con un blazer Anexamos un collar para darle el toque final ¿Cómo usamos el mismo vestido para una cena romántica? Acompañamos el mismo diseño pero esta vez con un clutch En los pies algunas sandalias, estiletos o zapatos delicados Podemos darle el toque final al look con unos pendientes llamativos ¡Suscríbete al canal!